Paraíso Paraíso Buenos días, sean ustedes bienvenidos. Como sabemos, el reverendo Douglas está en Brasil. Así que la reverenda Lara Miller hará los anuncios hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se atreve? Está haciendo mucho calor por aquí. Bien. Ya que tengo su atención, ¿por qué no se levantan? Miran al de al lado, chocan las manos y le dicen, nunca te has visto mejor que hoy. Vamos. Sé que ustedes pueden. Ahí vamos. Será lo más que han ejercitado toda la semana. Ahí vamos. La próxima semana haremos hokey pokey y luego a girar. ¿Cómo te quitas la túnica en el púlpito? Es que tenía calor. Y estaba ardiendo ahí. Pues por desgracia, el obispo de distrito sabe de tu conducta. No hice nada malo. Debbie, es lo que has hecho. Eres arrogante sobre nuestra música, la estructura del servicio, y luego te quitas la túnica frente a todos en la congregación. Y no queremos que estén cómodos, ¿o sí? Así no hacemos los servicios aquí, y lo sabes. Reverendo, sin miembros jóvenes, la iglesia morirá en las bancas. Eso suena muy bien, pero los jóvenes no tienen dinero para mantener a la iglesia, que es una de las más ricas del estado. Creo que has vivido en una aislada fantasía. ¿Y usted se regodea porque...? El éxito no está mal, Debbie. Pero dígame, ¿a qué precio? Mira, queremos salvaciones y todas esas cosas. Mas la verdad es que cuesta mucho tener una iglesia así. Bienvenida a la realidad, Debbie. Has vivido fuera por mucho tiempo. El obispo de distrito me dijo que te va a transferir a la iglesia de paraíso. Así que desde ahora, no eres ministro de esta iglesia. Su oficina te contactará para darte los detalles de tu transferencia. Parece que el asistente no está listo para ser ministro. En mi opinión, tampoco tú. Si fuera tú, la vería como mi última oportunidad. Que Dios te ampare, Debbie. Sé honesto, Jim. Te has querido deshacer de mí por ser mujer. Si pensar así te hace feliz, piénsalo así. ¿Hayden, ¿hiciste la tarea? No tenía. De acuerdo. Necesito hablar contigo. ¿Ahora qué hice? Nada esta vez. Es por mí. Cariño, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres que te diga? La mala. Bien. Nos mudamos a paraíso. ¿Mudarnos? ¿Qué? ¿Y eso dónde queda? Es un pueblito. Como a dos horas de distancia. Seguro es un estúpido lugar con estúpidos granjeros. No hables así. No hagas esto, mamá. Dijiste que no pasaría otra vez. Me lo dijiste. Pues el obispo de distrito me dijo... No me importa el obispo. Pues él me dice qué hacer, Heide. No me importa. No dejaré a mis amigos. No lo haré. Pues no tienes elección, porque inicio la semana que viene. ¿Qué dices? ¿Qué fue lo que pasó? Fue una decisión de negocios, más o menos. Y parece que... ¿No creen que encaje aquí, en la iglesia y el ministro en paraíso falleció hoy? Papá no me haría esto si viviera. ¡Eres muy injusto! ¡No es justo que muriera! ¿Sabes, Heide, he sido para ti madre y padre por años? Es algo injusto y cruel que digas que... ¡No hay justicia! ¿Por qué no te vas sin mí? Heide, no te voy a dejar aquí. ¡Tú nunca estás en casa! ¡Lo sabes! ¡Tú nunca estás! ¡Nunca! ¿Sabes qué? Consigue un empleo verdadero. Hazlo por mí. Dios, mamá. Dios, mamá. Cosí, mamá. Met Iván Música Música Iglesia Comunitaria de Paraíso John Sullivan, el asistente, estaba determinado a tener el puesto. Pero nos alegra tenerla. Pues aprecio que lo diga. Todos sentimos que a la iglesia le vendría bien un nuevo inicio. Será un nuevo inicio para todos. Pues no somos una iglesia rica como en las que ha estado, sino una pequeña, muy pequeña, linda iglesia. Estoy segura de que son una buena iglesia. Y para su información, esas ricas iglesias tampoco me gustan. Nos vemos el domingo. Música Y eso fue lo que quiso decir Mark Twain en esa frase. ¿Qué lo dicho en una historia de canes aplica a todos nosotros? Hayden, ¿sigues leyendo por favor? Hayden. Y le enseñó... Hayden. Al frente. Y... Enseñó... A sus... A sus hijos... A su... Pues... Pues así aprendemos. Silencio. De ella... Listos... Al peligro... Y... Y no correr... Para nada. Está bien, Hayden. Gracias. Bailey, ¿sigues leyendo por favor? Y enseñó a sus niños gentileza... Y de ella lo que pudimos aprender fue a ser valientes y listos ante el peligro. Y nos enseñó no con palabras, sino con el ejemplo. Esa es la mejor manera, la más segura y la más duradera. Gracias, Bailey. Muy bien, chicos. Los veo mañana. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Hey, Hayden. Siento lo de las risas. Sí, cómo no. Bien. Pues luego nos vemos. ¿Hay algo mal con su pierna, señora Pierce? Pues, Kip diría que no es nada. Solo que no es tan fuerte como su otra pierna. Hayden, ¿puedo hablarte un minuto? Escucha, tratemos de leer una vez más. Y esta vez te ayudaré. Gracias. Oye, qué bien tiran. Lo dicho, qué bien tiras. Supongo. ¿Estás en la escuela? Sí, señor. Apenas me mudé. Kentilan. ¿Y tú? Hayden. Bienvenido a paraíso, Hayden. Nos estaremos viendo. Repostería Patsy. Doce panecillos recién horneados. Gracias. Guarda el cambio. Fue tan lindo hablar contigo, Debbie. Eres como una brisa fresca. Gracias. Tú eres muy dulce y de muchas formas. Y nos vemos el domingo. No me lo perderé. No. Te baila. No. ¿Qué bien? Bendítete. La-aim. Canta excelente. Sí. Qué hermosa voz. Pues muchas gracias, madame. Oiga, lo siento. Gasté todo mi dinero, pero ¿quiere uno? Sería tonto rechazar un pastelillo de Patsy. ¿Canta en otro lugar, además de aquí? ¿En la calle? ¿Aquí? ¿Allí? Allá. Donde el día me lleve. Pues yo soy nuevo en el pueblo, y amaría que cantar en mi iglesia. ¿Iglesia? Sí, la iglesia de Paraíso, en Avenida Nogal. La gente de ahí no está interesada en un pobre hombre, que no tiene nada que dar. Oh, tiene mucho que dar. Usted ayudaría mucho. ¿Haría el honor de cantar para la congregación esta semana? Ah, no creo que el ministro lo aprobara, pero gracias por preguntar. Pues, sucede que al ministro le encantaría. La tiene frente a usted. Dios, ¿quién lo diría? Buscando paz. Y en eso es en lo que deberíamos concentrarnos. ¿Saben qué? No los veo, subiré aquí. ¡Ah, es mucho mejor! ¡Hola! ¡Hola! Paz, que sobrepasa el entendimiento. Me arrasó la primera vez que lo oí. Aún lo hace. Dios quiera y tenga otro empleo. ¡Shh! No me calles. Sé que es muy difícil subir a la montaña. Vivimos en un mundo real, con cosas de dinero y problemas con los colegas y luchas en la casa. Pero al tener a Dios en tu vida, esas luchas no son tan complicadas. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Es Dios operando en nuestra vida. Y no soy buena con las formalidades. Nunca lo he sido. Yo solo digo lo que nos sucede a todos. Pero dejen que les lea esto. Desechen la maldad. Busquen ahora la paz y síganla. ¿Qué es lo opuesto a la paz? ¿Vamos, alguien? ¡Caos! ¡Caos! ¿Alguien más leyó su Biblia? Yo no quiero eso. ¿Y ustedes? Elijo, ¿qué? ¡Paz! ¡Oh! Hermanos, la paz sea con ustedes. Amigo mío, esta levanta los brazos. ¡Touchdown! ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a tener un almuerzo la próxima semana. Hagámoslo. Quien quiera traer algo, que le llame a Doris y le diga para no repetir comida. Y así nos conocemos un poco. Papá lo llamaba el zoológico. Será divertido. ¿Qué tal? Muy bien. Ahora quisiera presentarles a un amigo que acabo de conocer. Y quiero que suba aquí, Trevor Goodman. ¡Vamos! Qué gusto verlo. Igualmente. Gracias. Gracias. Steal away, steal away, steal away, steal away to Jesus. Steal away, steal away, steal away home. I ain't got long to stay here. My Lord. He calls me. He calls me. He calls me by the thunder. I ain't got long to stay here. Amén. Gracias. Cuídalo bien. Siempre, señor Sullivan. Vamos, linda. Escucha, no olvides hablar con papi. No lo haré. Ha estado contento estos días. Sí, qué suerte tenemos. ¡Ella ya está! Hola, papi. Hola, mi niña. Siéntate. ¿Todo bien? ¿Qué tal, señor? No me beses el trasero con lo de señor. Sí. De hecho, iré a vaciar el tanque. Una broma. Dios me ayude. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que quiere ahora? Oye, ¿de qué estás hablando? Linda, siempre que tu esposo quiere una cosa, se pone muy amable. Luego se disculpa, se va y te deja lanzar la bomba. Ay, papi, no es verdad. Quizás sea ambicioso, pero es dulce. Sí, sí que es dulce. ¿Dónde está mi nieto? Está en casa de Donnie. Me gustaría verlo alguna vez. Papi, el doctor te tiene prohibido beber. Ay, ¿y ese qué sabe si es abstemio? Pues es muy saludable. Él ya tuvo tres infartos. Yo me siento mejor que nunca. Bien, como sea. Estoy aquí para pedirte un pequeño favor. Lo sabía. John ama vender autos para ti, lo sabes. Pues claro, moriría como predicador. Ay, papi, ¿por qué dices eso? Ay, hija, por favor, es tan obvio. Tu esposo siempre ha querido ser teleevangelista. Y Dios sabe que nunca pasará. El cumpleaños de John se aproxima y se da una cosa que lo mataría de alegría. Pues si lo mata, cuenta con todo mi apoyo. En fin, John ha sido el vendedor número uno por cuatro meses en la agencia. Y si tú lo hicieras, el rey del desfile de la fiesta, él estaría más que emocionado. ¿Qué? ¿De qué hablas, rey del desfile? El festival de nueces paraíso, mi festival de nueces paraíso. ¿Quieres que sea rey? Dios nos bendiga por eso. Oh, papi, significa mucho para él y para mí. Ok, lo dejaré solo esta vez. Pero no quiero irlo el año que viene, ¿entiendes? Y no aceptaré ideas. Subirá el camión de bomberos con la reina nuez. Mira, soy Bobby Brown. Bobby Brown Automotriz, soy yo. Inicié el desfile, lo pagué. Vende muchos autos. Es mi desfile. Su bebida, señor Brown. Madame, té helado. Tráeme otro más, linda. Y que sea doble. Almorzaré con mi yerno. Sartori, joyería y empeños. Misión paraíso. No más sin hogar. No más sin ayuda. No más sin futuro. ¿Es su apartamento? Hayden. No hay problema. Bueno, él tiene razón. Es una misión, Hayden. Un lugar para hombres que... Pues no tienen dónde vivir. Al menos por ahora. ¡Hola! ¿Qué tal, Francis? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Trevor! Lindo día, ¿cierto? Sí, lo es. ¿Y tus amigos? Ella es Debbie. Debbie, ella es Francis. Hola, Francis. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Lo mismo digo, querida. Y él es Hayden, el que está sentado atrás. Hola, amigo. ¿Cómo te va? Genial. Venimos de la iglesia. ¡Oh! ¡Es la mujer de quien me has estado hablando! La misma Debbie. Espero que haya hablado bien de mí. ¡Oh, descuida! Así fue, linda. Hoy fue el primer servicio de Debbie. Así fue. ¡Oh! ¿En serio? ¡Mira esos ojos! Apuesto que fue maravillosa. Gracias. Desearía haber estado ahí. Venga el próximo domingo. También tú, Trevor, por favor. Es muy lindo que lo diga, pero no creo que la gente quiera verme otra vez. Claro que sí. Insisto, también usted, Francis. Traigan amigos. Tú cantarás. Tendremos un almuerzo. ¡Oh! Comida. Las palabras mágicas. Señora, ¿es usted un ángel? Claro, es alguien especial. Hola. Soy Debbie Laramie, mamá de Hayden. Soy Rhonda Pierce. Es un gusto. Lo mismo digo. Gracias por venir. Siéntese. Quiero hablarle de Hayden y su lectura. ¿Lectura? De su problema al leer en voz alta. ¿Cuál problema? Pues sus ojos saltan por la página y a veces invierte las letras y palabras y... Lea al revés. Tiene dislexia. ¿Dislexia? No lo sabía usted. Es... No lo sabía usted. Muy bueno. Gracias. He jugado aquí toda mi vida. ¿En serio? Sí. Estudié en Paraíso. ¿Y ustedes eran buenos? Pues más o menos. ¿Cuántos juegos ganaron? Casi todos. Campeones estatales en el 78. ¿Es broma? No, no lo es. ¿Y... ¿Tienes canasta en tu casa? No. ¿Tu papá va a ponerte una? Tengo que irme. ¿Y qué se siente tener a una mujer de jefa en la iglesia, John? No, no es mi jefa. Sí, claro. Como sea. No sé. Tuvo suerte o algo. Aún así, la echaré como sea de paraíso. Por lo menos, Haley te consiguió empleo con su papi para pagar las cuentas. Sí. Pues tengo el empleo con Bob, porque soy bueno. Verás, la gente me quiere, Fred. Dios, John, relájate. Es broma. Venderías hielo a un esquimal. Sí. Les diré una cosa. Si me vuelvo ministro de mi propia iglesia, jornada completa. Dejaré los estúpidos autos. No serás rico predicando. Seguro te interesará cuando empieces a ver las limosnas, predicador. No es nada. Tengo otros planes. Pues, desearía poder ayudarte. Pues, ya que lo mencionas, quizá puedes. ¿Sí? ¿Con qué? Pues, no sé. Quizá unas llamadas. Miembros de la iglesia quejándose de la nueva ministra y sus cosas. ¿Me entiendes? Está bien si no puedes ayudar a un amigo a cualquier costo. ¿Saben qué? Los veo luego. Esto lo está matando. Ni quien lo aguante. Gracias. ¿Qué pasa, amor? Oye, ¿qué estaba pensando ese obispo al traer a una predicadora a paraíso? Cariño. Oye, soy todo un caballero. Y el púlpito es para hombres. A mí me parece linda, John. Esa no es la situación, Helen. ¿Qué país seremos cuando cada tradición desaparezca de la faz de la tierra? Solo porque alguien cree que lo nuevo es lindo. Seguro luego me vas a decir que no case porque los animales tienen sentimientos. Lo siento, Helen. No me crearon para predicadoras. ¿Y sabes qué? A ti tampoco. Ser hombre o mujer no tiene que ver con ningún empleo. Es increíble que estés de su lado. Yo no estoy a favor de nadie, cariño. No sé por qué razón el obispo no te hizo, pastor, a ti. Creo que serías maravilloso y sé que serías increíble. Solo que, mi amor, debe traer algo al pueblo que le hace falta desde hace mucho, mucho tiempo, porque vi a personas que no había visto entrar a la iglesia en años. Y yo sé que para muchos hay cosas que son sagradas. Y no van a cambiar sin importar lo que piensen los demás. Pero yo sé que Debbie ama a Dios. Y no sé, quizá llegue a amar al pueblo de Paraíso. Y hasta quienes la han atacado y ofendido desde que llegó. Y si Dios mandó a un pez para tragarse a Jonás durante tres días para llamar su atención, quizá esté usando una predicadora en nuestro caso. Oh, Dios. ¿Dónde estaría sin otro sermón del libro de mi querida Helen? Pues perdido. Opa. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Oye! Idiota, eres el chico nuevo, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Tu madre trabaja en la iglesia de mi padre. ¿Y qué? Mi papá dice que tu mamá le quitó su empleo. Créeme, desearía que él lo tuviera. ¿Eso qué significa? Pues averígualo, genio. Dame el balón. Scott, vámonos de aquí, por favor. Espera, Donnie. Aún no he terminado con este citadino. Mi nombre es Hayden. ¿Dónde los compraste, Hayden? ¿Dallas? No fue en esta pocilga de pueblo. Entonces mejor lárgate. ¿Tú vas a obligarme? Oigan, ya basta, ya basta. Suficiente, Scott. Scott, ya basta. ¡Dije que es suficiente! Cálmate. ¿Por qué estaban peleando? Él empezó. ¡Mientes! ¿Donnie? Váyanse a casa ahora. Es mi balón. Ay, mi mamá me matará. Debí estar en casa hace dos horas. Estarás bien. Sin ofender, pero ¿en serio le gusta esa música? ¿No te gusta el country? Odio la música country. Todos en esa escuela tonta la escuchan. Bueno, es como comida para mí. Me gusta un poco de todo. Pues odio el pop. Y dudo que le guste. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hayden! Ay, no puede ser. ¿Qué te pasó? No, no fue nada. Solo fue una pequeña pelea en el puesto de lados con otro chico de la escuela. Sí, ¿y por qué? No fue nada, mamá. Sí, no fue nada. Solo un chico mayor queriendo abusar de él. Ya sabe cómo es. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que no nos peleamos en esta familia? Iré a mi habitación. ¿Está bien? Ay, yo lo siento. No quise gritar frente a usted. Y es que me frustra mucho. Está bien, es la edad. Es un gusto ayudar. Ah, gracias por traerlo. De nada. Solo conducía y lo vi y... ¿Es su mamá? Así me llama. Y... ¿Es su mamá? ¿Y ministro? ¿Y...? Su padre murió hace años. Y a Hayden le ha costado ajustarse. Y la verdad, él no quería mudarse. Pues es un pueblo pequeño, con mentalidad de pueblo pequeño. Y sin educación, no usan las intermitentes. ¿Disculpe? Todos saben a dónde van los demás. En fin, debo irme. Tengo que limpiar mi jardín. Ay, Dios, y a este jardín le hace falta. Bueno, yo podría ayudarle, si a usted no le molesta. Ah, no, gracias. Gracias. Es trabajo de Hayden. No le dije, pero... Se lo diré. Tiene un tiro de tres muy bueno. ¿Disculpe? Lo vi en la escuela. ¿La escuela? Soy el entrenador de básquet. Ah, sí. Ken, ¿tienes un minuto? Sí, claro. Sé que viste a Scott. Así es. Oye, estaba tranquilo y no se metía con nadie. Claro que sí, él peleaba. Pues es un niño tranquilo y normal. Oye, no estaba en la escuela, así que la próxima vez no te metas en los asuntos de mi hijo. Yo me encargaré de él. De tal padre, tal hijo. Pues mientras mi hijo tenga un padre en casa, lo enseñaré a defenderse. Mejor cuida tu boca, John. Oye, recuerda lo que te dije. Quien miente, da lugar al pecado. Y quien se burla del pobre, insulta al creador. Les diré una parábola que me dijo papá sobre un buen hombre negro que vivía en el sur. Sin nada. Cansado de su mala fortuna, Un día caminaba por el mismo camino de siempre. Pero esta vez oyó cantar Sublime gracia. Sublime gracia del Señor. El alma del hombre empieza a sentir, le dan calos fríos y se calma. Y sube a la colina a toda velocidad. Y claro, había una iglesia. Pero antes no existía. Fue como si Dios la hubiera puesto ahí. Sube las escaleras. Abre la puerta. Y va atrás callado. Se sienta. Y se humilla ante su Dios. Abre los ojos y ve alrededor. Las personas blancas lo observan. Luego un diácono se acerca a él y susurra. Lo siento, señor, pero tendrá que irse. Él dice, no, no voy a molestar. Solo vine a orar. No, señor, debe irse. El hombre se levanta, recorre el pasillo y sale por la puerta. Salen lágrimas de sus ojos, pues volvió a ser rechazado. Se sienta en las escaleras a la entrada de la iglesia. Aún llora. De pronto, una mano fuerte por el hombro lo sujeta. Temeroso, el hombre voltea. Y se encuentra con el rostro de Jesús. Amén. Y él oye que con voz gentil Dios dice, Hijo, que no te desanime eso. Yo he intentado entrar ahí por años. Sí, sí, sí. Amén. 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 Me recuerda un himno. Tal como soy. Es mi favorito. Acéptame. Tal como soy. Dios, tómame. Acéptame. Tal como soy. Trevor, Trevor, ayúdame a cantar. Todos vayan al himnario. Página 367. Y cantemos todos juntos. Ah, pásame esos, por favor. Sí. Sí. Just as I am without one key. But that thy blood was shed for me. And that thou bidst me come to thee. Lo haremos todos juntos. Oh, pues dígale a su hijo que venga. Nos alegraría. Sí. Hasta pronto. ¿Tiene un segundo? Claro. Escuche, yo no sé qué intenta probar, pero esto, créame, no funcionará. ¿Qué cosa, John? Bueno, pues, supongo que parecería que invitar a los indigentes a convivir alejará a los miembros. Los miembros que diezman y apoyan a la iglesia. Amar es increíble, pero no paga las cuentas. No mantiene a la iglesia. ¿Aceptaría un buen consejo? Pase menos tiempo con todos ellos. Y un poco más con su hijo. Enfóquese en su amor. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias. Es un gusto. Gracias por venir. De nada, John. Gracias. ¿Aún no comes? No. Pues, nadie allá te cree antisocial o raro. Sí, claro. Poderoso mensaje, el de tu mamá. Supongo que a todos nos cuesta aceptar a quienes son diferentes. No me importa para eso. Yo ni quería venir aquí. Te encanta el básquetbol, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando un jugador es cambiado a otro equipo? Quizá no es su equipo preferido o la ciudad que le gusta, pero hace el esfuerzo. Es diferente. No, realmente. ¿Cómo crees que los chicos te describen, eh? Quizá digan, el hijo del pastor se cree la gran cosa. ¿Tiene idea de lo difícil que es ser el hijo del pastor? No. Pero sí sé cómo es ser lo del entrenador. Me avergonzaba que papá fuera entrenador en paraíso. Sin importar cuán duro te parezca, piensa lo que pasa a tu mamá. Mudarse a otro pueblo, tener otro empleo, preocupada por ti. Y seguro tiene mucho en mente. Creo que le ayudaría si la entendieras ahora. En fin. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Sí, todo está delicioso. Gracias. Hola. Quisiera decir algunas palabras, si puedo. Claro, Francis, adelante. Es decir, a todos. Oh. Oh, de acuerdo. Disculpen todos. Una de nuestros invitados quisiera decir unas palabras. Adelante. Hola. Me llamo Francis Lauren. Soy indigente. ¿Ahora qué? Antes de ser indigente, llamaba a la gente que está en mi situación bobos. Mamá solía decir, por gracia de Dios, sigo adelante. Yo no sabía qué quería decir, siendo niña. Pero lo sé ahora. A veces los indigentes sentimos que Dios nos olvidó. Algunos somos desgracias por nosotros mismos. Y otros tenemos desórdenes mentales. Y otros solo mala suerte. Y eso me pasó. Yo no tengo suerte. Cuando mi esposo murió, me dejó debiendo cientos de miles de dólares en cuentas médicas. Y yo no tenía con qué pagar. Así que perdí todo lo que llegamos a tener juntos. Todos fuimos niños alguna vez. llenos de tantos sueños. Y aún como adultos, nunca perdemos nuestros sueños, ¿cierto? Decidimos ignorarlos casi siempre. Por cosas que se salen de control. Pero muchas veces... Dios nos manda un ángel, como Debbie. Gracias. Y gracias a todos por... dejarnos compartir este bello momento juntos. Gracias. Les agradezco mucho. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y Dios dijo, comieron mucho. O algo así. Eso creo. ¿Dónde está Francis? Atrás de la iglesia. ¿O qué quiere por ella? No admiten mujeres en la misión. En fin, no estaría bien. Sé por experiencia. Es muy... pues... desafortunado. ¿Dónde se queda? De acuerdo. Ustedes sigan. Yo me ocuparé de Francis. La paz sea con ustedes. Aviste si necesita algo. Vámonos antes de que llueva. Iglesia paraíso. Se va a caer el cielo, ¿no? Oye, Francis. ¿Quieres venir conmigo? No hay mucho espacio, pero puedes dormir en el sofá. No, gracias, débil. Yo prefiero no hacerlo. No quisiera molestarte. Tú harías lo mismo por mí, ¿o no? Tienes un hijo adolescente. Es una época importante en su vida. Oí lo que dijo el ministro asistente, John Sullivan. Todos son dueños de su opinión. Francis, es peligroso. Es una emergencia. Vamos. Mejor te pido, si puedo esperar aquí en el porche a que la tormenta pase. Estaré bien. Quédate todo lo que necesites. Gracias. De nada. Estaré bien. Enseñó a sus hijos su gentileza. Y de ella aprendimos a ser valientes. Y listos. Hola. He estado pensando con respecto al problema de tu dislexia. ¿Y sabes qué, Hayden? No podría pedir un mejor hijo. No podría dibujarlo, ni soñarlo. Eres tan talentoso, un genial jugador de básquet. Eres listo y artístico. Así que no hay problema si no puedes leer bien. ¿Qué tiene? Lo superarás. Te lo aseguro. Eso no es lo peor que hemos pasado. Oh, sí. Todos tienen debilidades y fortalezas. Nunca lo olvides. Todo el mundo. Gracias. Cariño. Yo te amé antes de conocerte. ¿Qué es? Tienes que abrirlo. ¿Albert Einstein? Dislexico. Albert Einstein. Gracias, mamá. Ya. ¿Hola? 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 ¿Qué? ¡Voy para allá! ¡Hayden! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Lo superaremos, preciosa. Como siempre. Llovió toda la noche. No... Tal vez fue un rayo. ¿Quién sabe? ¿A dónde se la llevan? Pues, madame, Bart arresta a su nueva amiga. ¿Sí? Esto parece incendio provocado. ¡Ay, por favor! Los testigos dicen que estuvo atrás de la iglesia anoche. Yo le di permiso de protegerse de la lluvia. ¿Le dio permiso de quemar la iglesia? Quiero hablar con ella. No, eso no será ahora, madame. Solo quiero hablarle. No, la llevaremos a la estación. Para averiguar lo que pasó aquí. ¿Por qué Francis quemaría la iglesia? ¡Esto no tiene sentido! ¡Claro que no! ¿Por qué la quemaría? ¡Ella no haría eso! Pues, ¿sabe qué? Al parecer su voluntad hizo más que eso. ¿Dos semanas? Ningún predicador en 120 años hizo esto con la iglesia. Destruirla. Oiga... Su amiga acabó con su carrera. Ella se llama Francis. Debbie, por favor. Se llama Francis. John. Es Francis. ¿Qué piensa ahora? Pues que Dios proveerá, John. ¿Qué piensas tú? Que necesita un milagro. Adiós. Ven. Tranquila, ma. Es una perdedora. Chicos, si fueras mi hijo, te arrancaría ese arete de niña. Pues no lo es. Así que retráctate, John. Oye, no sé qué crees que intentas hacer. Te diré lo que sí sé. Que muchos entrenadores quisieran tu empleo. ¿Ah, sí? Pues adelante. Solo tendrás una oportunidad. ¿Me oíste? Ah, adiós. Ah, adiós. Por fin llegó. Hola, señor Fenning. Gracias por venir. De Vilaram y la nueva ministra de la Iglesia de Paraíso. Hola. Es un gusto. Muchas gracias por venir. Buen día. Siéntese. Aquí al café. Está en su casa. Lo esperábamos. Sí. Temo que les tengo malas noticias, amigos. ¿A qué te refieres, Eugene? El seguro de la Iglesia de Paraíso expiró, John. La Iglesia no pagó la prima los últimos dos meses. Y la póliza se venció. ¿Qué dices? ¡John! Debiste llamarme, Eugene. ¿Cómo dejaste que pasara? Sí llamé, John, un par de veces y me dijiste que te ocuparías. No, 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 no. Juraría que te envié el cheque. Tú te estás equivocando. Me equivoqué con las pólizas que yo tenía, porque cuando cambiaste de seguro nunca me avisaste, John. Ah, pues, la Iglesia ha estado escasa los últimos meses, ya sabes. A veces se roba a Pedro para pagar a Pablo. Disculpa la referencia bíblica, Doris. O sea, todos lo hacen. Y perdone no prever que alguien iba a quemar nuestra Iglesia. Esa pobre mujer no quemó la Iglesia, John. ¿Entonces por qué la arrestaron, Doris? ¿Que ahora arrestan a gente inocente? Les diré que esto es una pesadilla. Y no voy a formar parte de ella. Siento tanto lo sucedido, Debbie. Gracias. Quizás entre todos donáramos algo a la Iglesia. Ay, preciosa. Apenas podíamos con la Iglesia nosotros solos. No podemos hablar de construir sin un centavo en la bolsa. Yo estaba pensando que... Pues, hay un granero en mi rancho que tal vez podríamos usar. ¿Qué es lo que pasa? Siéntate. Hablábamos de la Iglesia. La verdad no es nada especial. Solo es un viejo granero. No he hecho nada con él en diez años. Pero sería un gran lugar de reunión. Pues, yo no iré a un granero cada semana para el servicio. Eso sería ridículo. O sea, no es lo ideal. Tampoco es ideal que la Iglesia se quemara sin seguro, bebé Johnny. Sí, pero... No, no hay peros. Metiste a esta gente en problemas. Saben, yo creo que el granero es buena idea. Sí, y los Amish, cuando requieren de un granero, toda la familia y amigos se reúnen y... lo levantan en un solo día, ¿verdad? Odio a los Amish. No compran autos. Ay, Bobby. Se los advierto, el lugar es un desastre. No se ha hecho nada con él en todos estos años. Seamos realistas. ¿Quién va a juntar el dinero para el material? ¿A poco usted va a pagar la pintura? Pagará la madera y todas las demás cosas que se necesitan. No funcionará. Pues hay dinero en la cuenta de la Iglesia. No es mucho, pero algo hay. Saben, estoy de acuerdo con John. O sea, que será un montón de trabajo y... pues no será gratis. Yo he visto el lugar. Y les digo, no hay forma de arreglarlo en un solo día. Yo digo que sí se puede. Sí. Les diré, les haré una apuesta. Necesitaremos asientos en este lugar, ¿sí? Sí, sería genial poder sentarse, pero las sillas son costosas. Si no construimos la Iglesia en un día, Bobby Brown Automotriz comprará cada silla que la Iglesia requiera. No obstante, si la terminamos en un día... Johnny compra las sillas. Hoy ganó un minuto. Hey, 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 amigo. Dices que no se puede en un día, no perderás. Y de ambas formas la Iglesia gana. Ah... Ah... Sí, eso es verdad. Nunca me equivoco, hijo. Quizá no tenga razón, pero nunca lo hago. Usted debe venir a mi Iglesia. Lo haré si tienen sillas. ile inflamación. ¡No se puede en un día! ¡No, Dios! ừng actuar y concrete para comp ramar ni vide. ¡No, Dios! Contin forgive o investidor así, ustedes les ¿Estás lista para entrar? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Es perfecto! ¡Gracias! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? Nada. Nada. ¿Pero qué hacen fumando? ¡Eso no es correcto! Por favor, señora Laramil, no le diga nada a mi papá. ¿Me matará? Sí. Tampoco a mi papá. ¿Quién es tu padre? Ah... Edward Bottinelli. No me suena. Pero lo voy a averiguar con alguien. Descuida. Pero Scott, tu padre... ¡Ay, por Dios! ¿Él se enfadará? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no puedo evitarlo! Pensar en su cara. ¡Ay! Tal vez no deba decirles. No, no, no. Sí, debo. ¡No! ¡Espera! Oiga, ¿qué es lo que les diré? ¿Qué? Pues yo creo que... yo... los perdonaré solo por esta vez. Sí, claro. Será la última. Y son inteligentes y no manis. Soy inteligente. Yo también. Digan que no son manis. No soy un maní. No soy un maní. Entonces... De acuerdo. No les diré. Pero... si los atrapo nuevamente fumando... o peleándose... tendré que decirles a sus padres lo que di. Sí, señora. ¿Lo juran? Sí, señora. Claro. Sonrían. Adiós. ¿A qué se refirió con maní? Pues... yo qué sé. Cariño, cuando te arreglé esta mañana quedaste hermosa. Llegando a la casa de la abuela te vuelvo a peinar. No te preocupes. ¡Las niñas! ¿Qué hay? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo se llama? Tenemos que irnos ya, hija. Lilia. Oh, Lilia. Lilia es muy... ¿Francis? ¿Francis? ¿Eres tú? ¿Francis? Linda, ¿qué sucedió? Hola, Debbie. ¡Ay, Debbie, lo siento tanto! Soy una... Oye... Linda... Yo tenía... Yo tenía frío y llovía y encendía el carbón y... y me desperté y había flamas en todas partes. Quise apagarlo. Lo siento tanto. Lo siento. Fue un accidente. La policía, ¿no te creyó? Ah, sí. Me conocen muy bien. Me dieron un suéter. Oye, todo tiene una razón. No lo sé. Me siento... muy estúpida. Te ves bien. Eres la primera en ser buena conmigo. Me gusta tu dije. ¡Ah! Me lo dio mi mamá. Lo único que tengo de valor. ¿Tienes personalidad? Eso es seguro. Debbie... Debbie, quiero darte esto. Oh, no, 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 Francis. Por favor. No, solo decía que era bello. Pero no, por favor. Yo no puedo perdonarme. Debo darte esto. No, no, no lo tomaré. Por favor. Por favor. He intentado pensar cómo compensarte. Por favor, acéptalo. Es que... Yo... Por favor, me harías ese favor. Por favor. Acéptalo. Francis... Eres hermosa. Lo sabes. Lo siento. Lo siento tanto. No es tu culpa. No es tu culpa. No es tu culpa. Hola, Patsy. Ay, me asustaste. Lo siento. ¿Estás bien? Estoy bien. Qué bien. Oh, Dios. No recordaba lo grande que era esto. Oh, sí. Mi padre apilaba cuatro mil pacas de alfalfa cuando era niña. ¿Cabían tantas? Ajá. ¿Y el techo? No tiene ninguna gotera. Ah, qué bueno. Ay, Dios. Creo que esto será más difícil de lo que pensé. Sí, eso pensé. Bien. Empezaré a medir. Voy a la escuela después. ¿Te ayudo a medir? Sería genial. Gracias. ¿Vamos arriba? ¿Sí? Excelente. ¡Hey! Ven. Oye, ¿sí vas a ir a la fiesta el sábado? Oye, mira. Se pasa. Más tarde vamos a ir a casa de más. ¿Vienes? Yo voy a ir con John. Sí. Hola. ¿Puedo sentarme aquí? Sí. Sí. Claro que sí. Hola, Hayden. Hola. ¿Qué tal, Bailey? Hola, Kip. Hola, Bailey. Hola, Bailey. Oye, Kip. Siento mucho que mis amigos se hayan burlado de ti. No estuvo bien y no se repetirá. Lo siento. Ah, claro. Gracias. Siempre amé esta habitación. Ah. ¿Aquí esta, esta cama? Y esta silla me preguntaba dónde estaba. Seguro podemos usar la habitación. Tienes muchas ideas, ¿no, Patsy? Claro que sí. Ya debo irme. El obispo del distrito llamó. Quieras reunirse en la otra iglesia conmigo. ¿Dónde antes predicabas, Debbie? Ah, lo averiguaré. Bien, rezaré por ti. Buenas tardes. Señora Laramy. Buenas tardes. Señor McNamara. Qué bueno verlo. David. Jim. ¿Qué te trae aquí? Le pedí a Jim que viniera conmigo. Gracias por venir tan pronto hasta nuestra iglesia. Pensé que sería mejor hablar personalmente. Cree que venía por la iglesia de Paraíso. Sí, sí, así es. Por favor, Jim. Bien. ¿Qué tal si vamos directamente al punto? ¿La iglesia de Paraíso? Ya no existe. No. Pues de hecho, la congregación sigue junta, pero no tenemos iglesia. Bien, déjeme decirlo de otra forma, por favor. Cerraremos la iglesia de Paraíso para siempre. Transferiremos a los miembros de Paraíso aquí a la iglesia unitaria en Highland Park. Jim fue al que se le ocurrió la idea. ¿Es en serio? Por supuesto que sí. Del pueblo mi iglesia es la más cercana. Oigan, ¿perdieron la cabeza? La iglesia de Paraíso tiene 120 años. No pueden tirar su historia y a la gente decirle a dónde debe ir a orar. Bueno, Debbie, tú fuiste la que luchó por abrazar todas las tradiciones de nuestra iglesia. Ay, no es lo mismo y lo sabes bien. Quiero reconstruir. Eso no sucederá. Económicamente no tiene sentido meter dinero a esa iglesia. Pues no es un negocio. Son personas y tienen vidas y familias e hijos y nos necesitan con ellos en su pueblo. No a dos horas en la iglesia de Jim. Nosotros no quemamos la iglesia, Debbie. Fuiste tú quien ayudó a que pasara. Le di refugio a una mujer indigente. Y no fui yo quien no pagó el seguro. Bueno, ya no importa. Además, la construcción la pagaré yo. La iglesia de Paraíso se erigirá. Quizá no lo sepa, pero el banco recuperará el terreno donde estaba la iglesia por la deuda gracias a la falta del seguro. Bien, otra propiedad fue donada. ¿Dónde? Bueno, está en un rancho. En un granero. Lo siento. Y le garantizo, obispo, que estará lista el domingo. ¿En verdad? Sí, señor. Mañana es sábado. Estoy al tanto de eso. ¿Y construirá una iglesia en un día? Están invitados al primer sermón. Ay, por favor. Pues le diré, si hay una iglesia donde profesar el domingo, permitiré que el consejo de Paraíso siga permaneciendo. Pero si para entonces no han terminado, el consejo se disolverá inmediatamente. ¿Y qué regulación le da autoridad? Tiene un historial de hacer sus propias reglas en la iglesia. Lo último que hizo fue quitarse la túnica en el púlpito. Así que, en respuesta, yo me otorgo la autoridad de decidir esto. Sí, señor. Supongo que eso es todo. Bien, caballeros. Los espero este domingo. Y que Dios los bendiga. No puedo creer que lo hiciera. ¿Estamos listas para el sábado? Oigan, yo donaré mucha comida del restaurante. Doris, nos taparás las venas. John y yo vamos a llevar bebidas y utensilios. Helen, ese es un gesto muy lindo. Gracias. Donaremos también un piano a la iglesia. Fred y yo no tocamos hace años. ¿Por qué no tengo boobies como las supermodelos? Linda, yo tengo super boobies. Por desgracia, un super trasero también. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿De quién es eso? Es mío. Lo compré en las antigüedades. ¡Oh, veámoslo! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Es lindo! ¡Oh! ¡Es precioso! Y tenían grandes rebajas, lo conseguí de descuento. ¡Mira las puntadas! ¿No tenían otros? Creo que había uno más en existencia. Sí. Aquí está. Lo compro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gusto que vinieron! ¡Hola, Doris! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Hola! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Hola, Helen! ¡Buenos días, Debbie! ¡Hola, Scott! ¡Hola, señora Laramita! ¿Quieres unirte a los demás, Scott? Ah, ahora no tengo ganas, mamá. ¡Como quieras! ¡Todo el mundo! ¿Me prestan atención, por favor? ¡Chicos! Eh... Me ha informado... el obispo de distrito... que tenemos hoy... y sólo hoy... para reconstruir. ¿Cuál es el problema? La oficina del obispo no va a cubrir el costo de la iglesia. Espera, eso es ridículo. Déjame hablar con mi abogado. Es muy tarde, Bobby. Buscan lo que sea para destruirnos. Rechazan apoyarnos con dinero para la reconstrucción. Y perdimos el terreno con el banco. ¿Y qué se supone que podamos hacer? Sólo hay una cosa que podemos hacer, amigos. El obispo llegará en la mañana. Así que debe haber una iglesia aquí. Algo que él apruebe. O nos van a cerrar. No, no pueden. Ellos hacen lo que quieren. Tendremos que conducir hasta Dallas, a la iglesia unitaria. ¡Oh, sobre mi cadáver! Bueno, pues... ¡Hagamos hoy un milagro! Convirtamos este granero en iglesia. Amén. Amén. Necesitamos ayuda divina. Tomen sus manos. ¡Ah! Y el pueblo de Dios dijo Amén. 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 ¿Bien? No perdamos el tiempo a trabajar. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Muevan esto! ¡Hijo de Moisés! ¡Muevan esto! ¡Muevan esto! ¡Muevan esto! ¿Eso te despertará, eh? ¡Esto es un desperdicio! ¡No terminaremos el tonto granero para mañana! Ya no se quejen y mejor trabajen. ¡Necesitamos más hombres! ¡Es obvio! Yo podría morirme antes de terminar un día. Suenan como niñitas. ¿Te cortarás el cabello en el salón de belleza, Fred? Qué gracioso, Bobby. Iré a tomar aire. Es mucho mejor así. Ahora el que sigue. ¿A dónde vas? Enloquecer. ¿Vienes? Bobby, tú siempre tan gracioso. Johnny Boy, número uno en paraíso. Hola, abuelo. Hola, hijo. Johnny Boy. Qué tonto, ¿eh? ¿Quieres divertirte? Claro que sí. Oh, por Dios. Crema de maní. Hola, mamá. Ahí estás. Te he estado buscando. Estaba trabajando con Kip. De acuerdo. ¿Mamá? Sí. Y si no podemos terminar hoy, ¿ya no tendrás tu empleo? Es probable. Bueno, puedo trabajar después de clases. O fin de semana. Si es necesario. ¿Alguna vez te he dicho qué gran hijo eres? Te amo. Ayúdame. Seguro es un gran banquete, ¿verdad? Ay, John, este auto es más rápido que Bill Clinton bailando. Ayúdenme. 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 Les agradezco. No hay problema. ¿En qué le ayudo? Atrás del granero está Kent, eh, iglesia. Así que pregunten qué necesita. Ok, de acuerdo. Soy muy bueno con las telas y con los colores. Y si, te tengo un gran trabajo. ¿Lo dice en serio? Ve por Patsy. Claro. Ayúdales. Fue divertido, ¿no es cierto? Sí, sí lo fue. Ve con tu papá. ¡Ey! Usted es increíble. Pues intento proteger mi apuesta. Sin trampas, claro. Oh, claro, sin trampa. Aún se ve como granero. Pues quien conoce a Dios, hace grandes cosas. Tengo que actualizarme en eso de conocer a Dios. Es un buen hombre, Bobby Brown. Y eso usted lo sabe. Pero no le diga a nadie. ¿Qué hacen, chicos? Nada, señor Sullivan. El entrenador nos la dio. Sí, pues es muy costosa. Y dudo que Dylan pague por el material. Hola. Hola. ¿Quieres ayudarnos? Claro. ¿Qué es lo que hacen? Es algo para la iglesia. Sí. Mira. Y sí. ¿Qué haces? Limpio. ¿Viste a Debbie? Tuvo que ir al pueblo. ¿Al pueblo? ¿Y para qué? No lo sé. No lo dijo. Solo dijo que volvería tarde. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Ay, Dios mío. Es hermoso. Ay, mis oraciones fueron oídas. Ay, Dios, sobra de forma misteriosa. Ay, aquí está. ¿Ves? Todo tiene una razón. Buenas noches, damas. Francis, Pachi y yo, queremos pedirte un gran favor. Ya saben que haría lo que fuera por ustedes. ¿Y nos das tu palabra? Pues claro que sí. Ay... Oh, qué bien. Qué lindo. Francis, Pachi y yo, queremos que vivas aquí. Ahora, este es tu nuevo hogar, Francis. Tanto tiempo como quieras quedarte. Ay, por Dios. No sé qué decir. Desagradezco. Queremos que trabajes en la iglesia. Habrá mucho que hacer aquí. Puedo hacerlo. Soy buena trabajando. Bueno, pues ya eres bienvenida. Te daremos un minuto a solas. Gracias. Ay, Dios, muchas gracias. Gracias por Debbie. Y muchas gracias por Patsy. Y por toda la gente buena de paraíso. Siempre supe que me hallarías un hogar. Nunca lo dudé. Gracias. 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 Ay, mamá. ¿Qué piensas, Fred? ¿Magia? Así es. ¿Todos listos? Muy bien. Vamos. ¡Tiren! Eso es. Despacio. ¡Despacio! ¡Lo tengo ahí! Eso es. Sigan. Muy bien, John. Buen trabajo, amigo. Señor. Dos mil. Solo quería ver tu moral, John. Vamos, dámela. No te la quitaré. Eres un buen hombre. Papá. Sí. Sé que se preguntaba, ¿qué hacíamos ayer, señor Sullivan? Pues, es lo que hicimos para la iglesia. Iglesia Paraíso. Quedó muy bien, Kip. Fue... idea de Hayden. Y... Scott ayudó. ¿Saben, chicos? Ah... Lo siento si fui... malo con ustedes. Disculpen. No hay problema, señor. No. Fue un error. Fue un error. Ya es hora. Se hizo tarde. Vamos. Hayden, Doris los va a llevar a casa. Así que arréglate y regresa. Está bien. Adiós, señor Sullivan. Vaya. Muy bien. Vaya. 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 ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! La estaba buscando. ¿Sí? ¿Aquí estoy? Le tengo un regalo. Pensé que podría usarlo en su primer sermón. ¡Kate! ¡Es bellísimo! ¿Usted lo hizo? Sí. ¿Sí? ¡Oh, Kent! Gracias. Gracias. Parece atrás. Parece atrás. Parece atrás. ¿Qué tal? Que se ve hermosa. Diga algún pasaje. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pues ningún hombre frenará el progreso en el reino de Dios. ¿Qué piensa? Que es un milagro que esté aquí Quisiera agradecer a cada uno de ustedes Desde lo más profundo de mi alma Es un día importante para todos Aprendimos la lección juntos Sobre fe O falta de fe Sobre juzgar Porque eso le toca a Dios Y cómo dejar ir Y soltar Y solo creer Que las cosas Saldrán mejor de lo pensado Dios los bendiga Dios bendiga a la iglesia de paraíso Hayden quiere decir unas palabras para ustedes Hayden, ven aquí Dolores Te amo, mamá. Yo también a ti. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y la puerta se abrirá. Entren por la puerta estrecha. Pues amplia es. Y ancho el camino que lleva a la destrucción. Y muchos van ahí. Pero pequeño es. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos lo encuentran. Por lo tanto, todos quienes oyen estas palabras construyen cimientos. Es como el sabio que hizo su casa en la roca. La lluvia vino. Arroyos crecieron. Y los vientos golpearon la casa. Mas nunca se cayó por tener cimientos en la roca. Amén. 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 I thought I knew What's right for me A perfect life As far as I could see When the road Was a little rough I kept my faith When times were tough I always dreamed Of a perfect place Full of love That's touched by grace I found it in A simple prayer So follow me And I'll take you there Close your eyes Take my hand I know the way I know the plan Don't be afraid And don't think twice The sun is always shining So welcome to paradise We all need A helping hand From someone Who'll understand A friend A friend to pick you up When you're down A friend who's always Gonna be around I never had a place To call my own Where I wouldn't Feel alone Here's the chance For a brand new start It's in my soul And it's in my heart Close your eyes Take my hand I know the way I know the plan Don't be afraid And don't think twice The sun is always shining So welcome to paradise Close your eyes Close your eyes Take my hand I know the way I know the plan Don't be afraid And don't think twice The sun is always shining So welcome To paradise The sun is always shining So welcome To paradise When the sky turns up When the sky turns up Trouble falls like rain Hold your head up high Hold your head up high Though you may feel afraid Listen to the voice Listen to the voice deep inside you Listen to the voice deep inside you Cause there's an angel beside you You gotta have faith You gotta have faith You gotta have faith Have faith in yourself You gotta have faith You gotta have faith Faith It's never too late Faith Trust your spirit You gotta have faith You gotta have faith You gotta have faith Never turn away From your dreams Just hold on Don't let go Never turn away Never turn away Never turn away From your dreams Just hold on Never let go You gotta have faith You gotta have faith You gotta have faith You gotta have faith You gotta have faith